Este miércoles, 100 ciudadanos continuaron llegando al Congreso Nacional a estampar sus firmas en contra de una eventual reforma a la Constitución. Tenemos a Aris Beltré en vivo desde las afueras del Congreso para dar los detalles de la jornada por tercer día consecutivo. Gracias, Scarlett. Buenas noches. Así es. Desde las 6 de la tarde empezaron a retirarse de las afueras de aquí del Congreso los cientos de personas que desde las 3 de la tarde se apostaron aquí frente al Congreso Nacional para estampar sus firmas y rechazar que la Constitución sea modificada a pesar que este miércoles se aumentó por mucho el número de personas y no se presentaron incidentes. En masa bajaron los ciudadanos que se trasladaron desde diferentes partes del país para expresar con su firma el rechazo a una posible reforma constitucional. No es posible que una Constitución se modifique cada poco tiempo solamente para el beneficio de una persona. La población dominicana se siente aburrida, cansada de tantos problemas, de tanta incertidumbre que causa esto de una reforma constitucional. Estas dos semanas que quedan de este mes son decisivas para ya cerrar el broche de la no modificación a la Constitución de la República. Mientras que la alta dirigencia del PLD, que responde a Leonel Fernández, reiteraron que de romperse el acuerdo del 2015 que dio paso a la reelección de Danilo Medina, quedarían sin efecto los demás puntos del acuerdo que ratifican los organismos de dirección de ese partido. Somos inorgánicos todos. Ni tenemos secretario general, ni tenemos presidente, y el partido está sin cabeza. Es decir, un acuerdo es un todo. Tú no puedes cumplir una parte y la otra no. En medio de un contingente policial, la gente se abría pasos para expresar su apoyo, destacándose este miércoles del sector salud. Que la Constitución no sea un juguete que cada cierto antojo de alguien se pueda modificar. Y en ese sentido del sector salud, como una expresión de la sociedad, estamos aquí también en el día de hoy. Lacerar la Constitución, modificándola al antojo de grupos que puedan servirse de manera particular, es lo peor que le puede pasar. Nosotros lo que queremos es que se respete la Constitución, que no sea un instrumento para ser utilizado de forma personal en determinadas ocasiones, sino que sea un instrumento que nos sirva para medir a todos y cada uno de los dominicanos. Ante la cantidad de personas que acudieron este miércoles, no faltaron los vendedores ambulantes, que aprovecharon las altas temperaturas para aumentar la venta de sus productos. Tras la jornada que transcurrió sin mayores incidentes, la coalición por la defensa de la Constitución, a las seis de la tarde se retiraron del lugar. Mientras los agentes policiales, apostados en las inmediaciones del Congreso, algunos fueron retirados y quedó una reducida cantidad de agentes. Hay que destacar que desde las seis de la tarde que la coalición por la defensa de la Constitución se retiró del lugar, los agentes policiales retiraron las vallas en las calles adyacentes aquí al Congreso Nacional y ya está fluyendo normal el tránsito y los peatones por esta vía. También hay que decir que también han sido retirados los agentes policiales. Se ha quedado reducido al mínimo los agentes policiales que se encuentran apostados aquí frente al Congreso Nacional. Por supuesto que nosotros a las diez de la noche le vamos a ampliar todos los detalles de todo lo que aconteció aquí a las afueras del Congreso Nacional. Esta es toda la información que tengo ahora en Nairobi. Paso contigo al Centro de Noticias. Muchísimas gracias, Aris, por estos detalles.